Estos sistemas sirven para que uno se capacita al otro. Recién hablábamos con el doctor que hay cosas que en el norte sucede más que acá en el centro del país. Entonces el intercambio de información entre ambos equipos hace que nos podamos ocupar de los chicos como Agustín mejor. Esperamos el año que viene y ya tenemos conectados. Así como estamos ahora con el Hospital Massa de Tudiscarac, con la mitad de los establecimientos del país y ya en el 18 con todos. Con lo cual vamos a tener 14 millones de chicos todos atendidos en simultáneo por los que más saben en cada lugar del país.